hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión traigo un cubo más que especial es el mejor cubo de mi colección actualmente creo que sin duda alguna es que es increíble y lo vamos a ver vean esta joya y ustedes me preguntarán por qué porque no hiciste una unboxing de este cubo es una historia muy triste hermanos si la hice quedó un vídeo bastante padre bastante bonito y el audio se averió o bueno no sé qué pasó pero no se escucha traté de repararlo y todo pero el audio no quiso funcionar o no quiso aparecer o no sé pero el chiste es que no se pudo no lo pude publicar realmente pero bueno aquí estoy para mostrarles esta belleza y les dejaré aquí aquí un recuadro con imágenes del unboxing que sí hice bueno para que vean un poco como destape todo y vaya la locura que se armó quiero aclarar que ando un poco enfermo así que se escuchará raro pero bueno ya tenía muchas ganas de mostrarle esta belleza hermanos un 4x4 mirror hecho por jcom jcom el mejor modificador del mundo sin más no la verdad es que yo aprecio mucho a todos los modificadores mexicanos son unas bestias para hacer esto pero lo que hace jcom está muy chetado él es muy bueno lo que hace es demasiado bueno él tiene un don muy especial y y aunque respeto el trabajo de los demás quiero quiero decirles que es impecable el de jcom o sea no no quiero compararlo pero es que es hermoso es el acabado que tiene en sus cubos es es bellísimo y se lo voy a mostrar un poco ahí a detalle vean vamos a ver un poco ahí las piezas es muy blanco suena chistoso pero es muy blanco pero vean es que de verdad parece hecho en masa este cubo vean 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 las extensiones que hizo con con epoxica o no sé con que las haga es una locura los stickers también hechos vean 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 es es precioso es impecable aquí tenemos la firma de jcom nombre este cubo pasa a ser muy top de mi colección se los digo en serio ahorré el dinero para poder comprar este cubo valió totalmente la pena quiero antes de seguir hablando de esta belleza quiero mostrarle unos regalitos que me envió con el cubo que la verdad son muchos ahorita lo bueno de traer el micrófono en la cara es que puedo voltear a mí alrededor y sacar todas estas cosas vean aquí tenemos sticker en una hoja sticker en la hoja sticker en la hoja pero aquí como pueden ver tenemos muchísimo muchísimo vinil me regaló demasiado yo le dije jotagón rifate me puede regalar un poquito de vinil negro porque ocupo para una modificación que más adelante le mostraré un poquito al avance y me dijo ok si te mando un poco de lo que tengo de colores y mando estos que me mando unos metalizados unos a unos colores bien chulos y la verdad espero tener un unos cubos a modificar voy a hacer unas unos stickers también tengo que aprender un poco porque ya les mostraré que que no sé muy bueno pero me envió mucho vinil y me envió esta etiqueta está pues no sé sticker de jaco que lo atesoraré no sé dónde lo quiero pegar porque si lo quiero pegar en un lado nada más lo que tiene así el papel tal vez lo podríamos pegar a la mesa qué opinan y pegar logos de todos mis amigos podría ser una gran idea comenten si les gustaría y podríamos poner por ejemplo junto con aquí aquí agus no sé alan alan que esto no cubo apenas con la marca que javier le mando un saludo porque es un gran maestro no sé de qué más debemos design de creative a todos mis amigos y vamos a volver algo vamos a dejarlo aquí estaré poniendo y quitando las imágenes porque lo veo estoy metiendo cosas luego lo saco pero vamos a mostrarle un poco de lo que hice con los stickers miren quiero hacer un bueno hice un 4x4 hay mirro digo hay mirro hay es que tengo la mirro hay y me falta poner los stickers aquí que son más pequeños pero bueno en teoría este es lo la esencia de q quiero darles un consejo ya que estamos aquí de modificador que yo no soy pero bueno cuando vayan a poner stickers o le vayan a cambiar a un cubo y le van a quitar stickers limpio lo muy bien limpio lo muy bien porque si le dejan rebaba esto lo hizo a propósito no es broma pero dice a propósito vean si le deja la rebaba se ve así como puntitos bueno puntitos como burbujas y así y cuando no le deja rebaba pues se ve así vaya esas líneas son del cubo que está abajo vaya pero no no se ven esas imperfecciones por así decirlo así que les recomiendo mucho que lo limpie muy bien con agüita de jabón y le vayan tallando 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 hasta que síndan que ya está otra vez este lícito y pueden ponerle los stickers que deseen a cualquier tipo de sticker si le van a cambiar por ejemplo stickers al cubo lo que necesiten si se hay este rebaba de pegamento hagan ese consejo y vean un poquito de cómo me quedó mucho eco la verdad pero es mi primera mod y lo voy a dejar me falta poner los chiquitos voy a hacer mucho la verdad va a cortar bastantes pero ya les mostraré finalizado y también les explicaré un poco de 4x4 hay pero bueno por ahora este lo vamos a dejar ahí gracias por los stickers de verdad Jotago y aparte de eso me mandó herramientas porque yo creo que mi amigo Jotago dice ok quieres modificar pues te mando herramienta un destornillador tal cual vean muy bonito y este a navaja que se abre así para abrir un boxing cortar stickers lo que se necesite muy buena dice me explicó que luego lo hace con materiales super feos super malos entonces pues la verdad él quería mandarme algo bueno y me envió de regalito este puzzle que es un cubito que vaya que se le quita las piezas como están viendo y el objetivo es tenerlo así desarmarlo dárselo a alguien o vaya tú y lo armes no es muy difícil son seis piezas pero es bonito son de esos puzzles que tú puedes tener para para tus amigos de que te visite a un familiar no sé lo que sea y le dices oye pues estás aburrido ok qué tal si te pones a intentar armar esto y el el bro o la chica lo que sea va a estar aquí intentando va a estar ahí jugando divirtiéndose y pues ya este le diste un momento de entretenimiento yo como ya lo ha armado un par de veces pues ya sé cómo es muy bonito esta parte les digo que son buenos puzzles para la gente que que está en tu casa y ocupa este entretenerse una disculpa de verdad por no haber podido subir el el unboxing de verdad estoy un poco apenado porque es una joya y vamos a desarmar lo vamos a verlo si quieren detalle una vez más que enfoque bien y dan los stickers una joya no le he confirmado si estos stickers porque la visión en el unboxing si estos stickers azules y rojos son para formar una l y una c de live que vaya desarmado pero no se lo promete no sé por qué no lo hice ya que ya ya tengo varios días con él pero pero nada o sea el acabado es bellísimo súper bien lijado pesa no lo he comentado pesa muchísimo o sea comparación de un cubo estándar por así decirlo este pesa horrores horrores pesa entonces me gusta eso me gusta tiene un cuerpo que que me gusta muchísimo porque por ejemplo el de creative el 4x4 hay mirror digo es del mismo tamaño que éste pero pesa lo mismo que un cubo normal entonces éste se siente amando se siente muy muy poderoso por así decirlo muy chido vamos a desarmarlo para que lo vean ahí desarmado y me preguntarán oye gerardo digo hoy a la icu este como lo armas carnal como como lo haces la verdad me gusta armarlo de varias formas el 4x4 en general me gusta armarlo de varias formas pero éste en específico me gusta porque pues vaya esas formas son divertidas digamos la primera es armarlo como siempre no una reducción a tres por tres haces los centros aristas ponen parejas aristas y ya no tienes un tres por tres lo armas paridades que tal y ya queda listo luego otra forma que a mí me gusta es hacerlo por capas no seas es nivel o otro nivel otro nivel y otro nivel listo esa es una forma es de la que más me gusta y la que se me hace más fácil de este cubo porque como son formas pues es es importante vaya y la última es hacer este aristas aristas y hacer ahora sí que el 3x3 de aristas con esquina y dejar los centros al final y a irlos intercambiando con movimientos muy básicos pero muy muy interesante es muy divertido porque les digo lo desarmas lo armas de una forma lo vuelves a desarmar lo armas de la reforma lo desarmas otra vez y lo vuelves a armar de otra forma y resulta ser muy divertido te terminas cansando las manos sinceramente porque es pesado como les comentaba y nada es una joya es una joya cotagon es es un genio de las mods vean tiene hasta corte de esquina o sea para ser un 4x4 tiene corte de esquinas y yo les comentaba en el unboxing y se los quiero reiterar porfa vayan y vean en la entrevista que le hice hace ya un tiempo hicimos una entrevista muy padre duró muchísimo muchísimo duró más de dos horas si no me equivoco pero no tiene pérdida de verdad nos cuenta cosas como como cuando le vendió cosas de maosha o nos cuenta mucho sobre los 4x4 que fue su primera mod y es la primera mod del 4x4 mirror que se hizo o sea él él la inventó vaya por así decirlo lo fue el primero que la hizo y a mí me hacía muchísima ilusión que mi primer 4x4 mirror fuera de jotagon por esa razón yo se lo pedí a él aunque me costó tiempo juntar el dinero y lo que sea pero vaya al final del día valió cada centavo y y aunque mis papás luego dicen no manches te pasas de lanza gastas mucho me da igual me da igual porque vale la pena se los juro vale la pena es el primer cubo base blanca que me encanta es el primer cubo que tiene stickers como me gustan negro con fondo blanco como de marcha no no sé o sea tiene historia jota gómez mi amigo no 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 hay aquí hay aquí hay trabajo banda aquí hay cosas que no sé que no se pueden perder y la verdad agradecido con los regalitos que me hizo de para que me diga una indirecta por así decirlo de carnal haz mods está chido y vaya no es una locura voy a tratar de aprender tengo ahí unos cubos que pues que no ocupo tal cual o sea tres por tres que me sobran entonces voy a tratar tal vez de hacer unas mods de stickers empezando por eso más que nada y ya irán viendo vídeos de eso es la neta como les digo les mostraré el acabado bueno la acaba el terminado de este cubo les enseñaré varias cosillas los prometo va a estar va a estar bueno va a estar bueno pero mientras vean vamos a ver un poquito a detalle así desarmado vean lo es es bellísimo es bellísimo jcom es eres un maestro un maestro de verdad se los digo honestamente es mi maestro es la persona que más me ha impulsado a armar cubos en es en el sentido también de modificar es el top para mí es a lo que podría aspirar pero está difícil está difícil porque es muy bueno pero no es muy bueno y agradecido cuando hizo la entrevista conmigo en esta vayan véanlas les dejaré el link a la descripción al final del vídeo podrán este darle clic porque se lo voy a dejar porque neta vale muchísimo apenas sé que dura muchísimo yo le decía a jota gómez entonces si la podemos hacer en dos partes bueno el médico que no había perdido que la podría hacer como yo quisiera pero yo lo quería dejar tal cual como salió o sea no quería cortarle nada que hubiera olvidado como salió vean y nada vamos a ver un poquito de de cómo se podría armar no sé es que si me tardo la verdad si me tardo no lo van a negar es un cubo tardado en ese sentido pero bien aquí ya encontré una pieza de que a ver lo que está diciendo son los centros lo pueden ver aquí estamos vean muy bueno muy bueno aquí tenemos centros y vean como ya este esta parte ya queda pareja muy padre muy padre cubo es excelente espero pronto comprarle algún otro para que ustedes lo chequen y vean su trabajo porque porque veo que no mucha gente este tiene algo de su trabajo y creo que jota gom lo vale jota gom vale mucho su trabajo y se los digo muy en serio entonces me gustaría compartírselo para que más gente más gente diga oh pues yo quiero una mod de de ese diseñador porque es buenísimo esperemos que algún día una marca vaya y haga este cubo o alguna de sus otros diseños porque tiene varios tiene muchos de verdad síganlo en instagram que les dejaré sus redes sociales y nada no me voy a enrollar tanto espero que les haya gustado una disculpa de verdad por no haberles enseñado el unboxing pero bueno aquí está el review aquí está en general el cubo espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima un saludo y adiós un saludo y Gracias por ver el video.